Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí a subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra y metía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paella. ¡Eso! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer algo! ¡Hay que hacerse pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo pa' ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es tu hijo! ¡Con el mañado! ¡Con el mañado y con la paellera! ¡Y con el dinero! ¡No bea! ¡Ah! ¡Para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la vida de reglas Estamos llorando Me cobró Me cobró Ya está, esto no es para tanto Así yo no quiero arroz Yo no quiero arroz ni en China, vamos Ay, 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 ay